Fueron sepultados en un cementerio de San Salvador los restos del joven Víctor Omar Puro, quien había desaparecido en octubre de 2021 en cercanías al municipio de Santa Tecla. La madre de Víctor, María Puro, encabezó el cortejo fúnebre hacia la tumba de su hijo. De éste hicieron parte los agentes que participaron en su búsqueda. La mujer se mostró agradecida con ellos y recordó que en los primeros días, al no localizar a Víctor, comenzó a buscar en cerros y zonas boscosas, al igual que en cementerios y fosas usadas por pandillas. Donde encontrábamos ropa, ropa de esas personas que quedaron ahí. Y yo esperaba encontrar la ropa de mi hijo, por lo menos saber algo de mi hijo. De igual manera recordó que nadie le daba alguna referencia sobre el paradero de Víctor y que sentía que la gente tenía temor a hablar. Según informó el medio La Prensa Gráfica, los restos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada entre el municipio de Comasagua y la carretera que conduce a Puerto de la Libertad, al sur. Cabe señalar que según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, 2.400 personas desaparecidas entre enero de 2019 y junio de 2022 no han podido ser encontradas.